¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por estar acá con nosotros en el Instituto de Negociación. Tengo muchas ganas de hablar de tu experiencia, tu larga trayectoria en la parte de recursos humanos. Y una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte es cómo lograste superar adversidades, si nos puedes comentar sobre eso. Sí, bueno, creo que la respuesta más clara a eso es, aún no me he equivocado mucho también. Bien, creo que la adversidad yo lo veo como, no por ahí como una meta, sino como algo que vas todo el tiempo elaborándolo. Yo cuando empecé a la primera parte de la negociación creía que, obviamente, que lo sabía todo, que podía plantear diferentes cosas y que todos me iban a decir que sí o que iban a estar de acuerdo a mis ideales y he cometido errores. Y creo que el cómo superar esos errores implica que vos tenés que ir aprendiendo. O sea, tomaste tantas herramientas, fuiste por este camino, no funcionó, te encontraste con una pared, perfecto, tenés que ir por el otro lado. Creo que eso, lo pude superar o cada vez que empecé una negociación me pongo una meta de máxima y una meta de mínima. Y siempre apunto a lograr lo que yo quiero, pero también siempre teniendo, por ahí en un lado bien cerquita, esto de que me pude equivocar. Y lo importante es aprender, ¿no? Lo importante es aprender sobre eso. ¿Cómo consideras a la contraparte? Vos te pones lo que vos querés. ¿Cómo trabajas con la contraparte? ¿Qué pensás sobre ellos? Y, a ver, primero también lo pienso como un igual. Creo que es un igual que tiene intereses, que tiene necesidades. Yo principalmente me dedico a lo que es la negociación con empleados, entonces yo no dejo de ser también un empleado. Entonces tenemos, en eso tenemos probablemente las mismas necesidades. Cuando las negociaciones, en el sentido de tener mejores beneficios, un mejor sueldo, más tiempo para tener su familia, yo me pongo en el guardia y pienso, ¿qué es lo que la empresa puede ofrecer? Porque muchas veces en una negociación te pasa esto de que las metas son demasiado domiciosas y que vos tenés como recursos humanos, como en el caso, hasta determinado, ¿no? La persona puede, como decimos acá, puede tirar de las horas hasta un determinado punto y la otra persona puede también, pero capaz que no puede llegar a una meta. Pero me pongo principalmente en otro lugar. Yo trato de darle mucho foco a la comunicación. Creo que el objetivo es ser siempre muy claro, conciso, conciso en el sentido de darle información justa, la que sirve, la que necesita la persona del otro lado, y también estar abierto a escuchar, ¿no? Y al mismo tiempo ser flexible. A veces, en la interacción, también tenés que ser natural. Nosotros ahora estamos teniendo una conversación donde estamos siendo dos muy naturales, contando nuestras cosas, o contando yo principalmente cómo lo veo, y creo que es eso, ¿no? Que no ser un libreto, es decir, no, estos son los pasos a los que tengo que hacer, sino ir, en el mismo, en la interacción con la persona, e ir siendo esto, ¿no? A través del conocimiento que tiene uno, no subestimar el conocimiento que tiene el otro también de la negociación principal. No porque se dedique a eso, ¿no? Muchas veces hablo con empleados en su vida, llegar a algún acuerdo sobre algo, y no subestimar eso. Porque ellos también tienen una particularidad que es, tienen la necesidad de llegar a un buen puerto. Entonces, la idea siempre es eso, ¿no? ¿Cómo haces, cómo analizas las alternativas que tenés? O sea, algo que, alternativas que tiene la empresa, que no querés, obviamente no querés decir las alternativas. Si no lográs el acuerdo, si yo no, si vos estás negociando conmigo en X la hora, y vos no logras, ¿cómo manejan esas otras alternativas? ¿Cómo haces vos el BATNA, como le dice la Universidad de Harvard? Ese BATNA, esa alternativa, ¿cómo lo usás? ¿Cómo te preparás en eso? Primero me preparo en el sentido de saber que no voy a llegar a todos los objetivos primero en una primera charla. Trato de tener, primero, un primer acercamiento, como uno tendría una entrevista, una entrevista laboral, que bueno, tenés, generalmente, tenés una primera entrevista, una segunda, o vas a ir acercándote a la formación, yo voy haciendo eso. O menos es la estrategia que a mí me funciona mucho. Tener un primer acercamiento, aunque sea que estemos, ponerle que el caso sea que estemos muy lejos en las expectativas. Tener un primer acercamiento, donde me doy a conocer yo como persona, principalmente me interesa mucho esto, mostrarme cómo soy, para que la otra persona también sepa que está hablando de una persona que le va a decir la verdad, que es lo más claro posible, que también entiende que hay algunas cosas que no se las puede decir. Pero es eso, yo primero tengo una primera entrevista donde me voy acercando, y también voy conociendo qué es lo que quiere el otro. Por ejemplo, cuando uno anda con proveedores externos, vos sabés que el proveedor lo primero que quiere es vender la mayor cantidad del producto o el servicio que te ofrezca al costo más alto posible. Y si yo tengo muy claro mis costos, sé qué tan cerca puedo. Entonces tengo eso, ¿no? Una primera entrevista, una segunda, donde voy sacando más información. Y la idea es esa, ¿no? También tener muy claro qué es lo que la empresa va a ofrecer y ver hasta dónde puedo estirar o no. ¿Cómo logras tener una negociación exitosa? ¿Cómo te sentís vos cuando es exitosa? Mi personalidad es intentar resolver problemas. Soy principalmente resolutivo, si me tengo que caracterizar de alguna manera. Es eso, entonces lo que intento es siempre ver la negociación. Más allá de como un problema, como algo que hay que resolver, ¿no? Es el objetivo es llegar a una buena negociación. Sentirme, ¿no? Y la logré yo, esto de que una buena negociación es, bueno, vos te sentiste y cumpliste con los objetivos que tenías del planteo para la empresa y ya está, llegaste. No, no. Sino que el otro también es el de que llegó a una buena negociación, que decidió, que puede ser ilusorio o no, pero lo que ves es que pudo llegar también a esa conclusión o lo más cercano a ese cumplimiento y también llegué yo. Me gusta esto de que la otra persona cuando termina una buena negociación que es buena o muy buena, que la otra persona te dé una evolución, ¿no? Nosotros en psicología social lo vemos mucho en esto de dar devoluciones a los grupos a los que intervenimos, a los que cuando hacemos consultas, de darles una evolución de cómo fue un proceso. Y siempre las negociaciones muy buenas, en las que me fue bien, siempre tuve la evolución del otro lado y también la evolución mía, de decir, bueno, mirá, llegamos a esto porque realmente vos pudiste ver que era un mejor camino, que yo pude entender tu necesidad. Y creo que eso me sirvió mucho, tanto con personas con empleados y con proveedores externos del sector, en ese sentido, nosotros muy bien. Ajá. ¿Cómo cuando uno habla de la negociación ganar-ganar, vos crees que eso es la negociación ganar-ganar? ¿Y qué pasa si yo para lograr el ganar-ganar yo bajo lo que realmente me merezco? Creo que la negociación ganar-ganar es también un poco, como decía antes, es un poco ilusoria. Creo que también a veces, o sea, sí, está bueno que sea con una meta, pero también nosotros, por lo menos desde mi experiencia en la Cursos Humanos, nosotros trabajamos para, o trabajo para una dirección, trabajo para una persona, la cual tiene sus metas y no siempre va a ser ganar-ganar. Entonces ahí es donde voy el concepto que es un poco ilusorio, pero al mismo tiempo pienso que la mejor negociación es esta donde la otra persona se levanta de la mesa aceptando, pero aceptando de la mejor manera, o sea, aceptando y creyendo realmente que fue mucho mejor el haber hablado con vos y llegado a una negociación con vos que ir por otro camino, que siempre implica otras cosas. En una negociación con un proveedor implica tener que buscar nuevos proveedores o nuevos clientes en una negociación con un empleado que implica que por ahí el empleado se vaya a la empresa y guste otros rumbo, porque por ahí no llegó una buena negociación con vos. Entonces creo que eso es fundamental tener la meta de qué es lo que quiero, observar, conservar el recurso de este buen proveedor, poder retener un empleado que realmente da buenos resultados, ¿no? Teniendo un poco esa situación muy clara, que a mí me gusta siempre que me levanto de una mesa, yo comparto un montón de negociación con un proveedor, con un empleado, siempre con un café y con algo para poder compartir, porque creo que eso, más allá de que es formal, un poco lo pone en situaciones, que no somos más que dos personas que conversamos sobre algo. Creo que es un poco bajar la espuma. Sí, ¿no? Sí, sí. Me gusta lo que decís, el tema de que sos realista, ¿no? Porque hay mucha gente que utiliza el ganar-ganar para manipular, para decir esto, pero en realidad ganar-ganar se tiene que dar si a tu empresa le sirve o al empleado le sirve, eso se ve. Es una lástima, por ahí mucha gente cree que el ganar-ganar es cerrar la negociación. Y hay negociaciones que una vez, yo he cerrado muchas negociaciones que yo sé que estoy perdiendo, pero me interesa más el tema de la relación, me interesa más dejarlo para atrás porque estoy perdiendo, pero dentro del esquema mío de utilidad no me interesa. Bueno, cualquier, como ya está, ya está listo. Como decimos aquí en Estados Unidos, move on, move, vamos para adelante. No, no, no. Hay todo un tema ahí detrás, ¿no? Especialmente en recursos humanos, yo creo que ustedes la tienen muy dura. Te digo, es difícil en el sentido de que, y más difícil es cuando, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de Argentina, cuando la situación económica no acompaña, ¿no? Más complicado, vos tenés más, se agudizan los problemas entre las personas. Claramente, o sea, esto obviamente parece algo obvio, pero cuando vos estás en la parte de recursos, problemas menores en una situación económica difícil son problemas graves, decimos nosotros. Mi problema de que me llevo mal con mi compañero, no, no es muy malo, tengo cierto conflicto con un compañero en una situación económica difícil o en una situación social difícil, es un problema. Tienes razón, claro, porque esa persona no tiene otra alternativa, o sea que no es como acá en Estados Unidos, te lleva mal, qué sé yo, te vas y conseguís. Claro, ¿qué haces? Si hay un lugar que no te sentís incómodo, ¿qué haces? Vas, buscas otra propuesta para ir mejor o igual, y te vas y intentás... Y ya está, claro, y se terminó, claro, ¿verdad? Cuando vos tenés una situación donde el recambio laboral no es tan sencillo, te complica, porque tenés que estar en un lugar donde al mismo tiempo eso es tóxico. Y al mismo tiempo es tóxico. Y la toxicidad en encima tiene una característica, digo yo, que se multiplica. El empleado que está contento un poco se toxiquea, para ponerlo en la palabra. El empleado que está más o menos se hace, se degusta mal y el empleado que se degusta entra en una situación conflictiva. Entonces, esto de lo tóxico, por eso es muy importante también trabajar con el clima, con el clima laboral, con el clima que uno lo ve hasta en la familia de uno, ¿no? Cuando hay mal clima, vos llegás a abrir la puerta de tu casa y lo matás claramente. En el trabajo funciona igual. Vos entras en tu oficina y detectás a los dos minutos que es lo que está pasando. Y no porque sepas leer la situación, sino porque realmente vos lo ves, en la típica escala larga, en el que tú te llamas el fin de semana, en el que está con algún problema de ti mismo, vos lo detectás muy rápidamente. Entonces, la idea un poco es trabajar desde el sector de recursos, creo que de cualquier recurso, un sector de recursos humanos de cualquier empresa, la idea es siempre trabajar mucho con el clima. Eso por ahí lo vemos. Desde la parte de la psicología social, nosotros, cuando me tocó, yo tengo como un compañero de, un excompañero de facultad, estamos armando una muy pequeña consultora donde la idea es trabajar sobre el clima de las empresas. Y lo vemos, cuando vamos a un equipo de trabajo, por más chico que sea, lo primero que hacemos es tomar una entrevista individual y lo vemos. Vemos, el primer aspecto siempre termina siendo la comunicación. El primer aspecto siempre termina siendo el trato con el otro. Por más que vos vengas con otro problema, cuando los traes al lugar, te detona en la comunicación. Y claramente. ¿Qué consejo le darías, no es cierto, a otra persona para lograr las metas que vos has ido logrando y que has ido superando? Principalmente que, que no, si la palabra que me sale ahora es claudicar, porque es una palabra que uso bastante, pero es esto de pensar que te vas a encontrar, que el camino no vas a hacer fácil, que vas a hacer un camino a las rosas, que hay días, cualquiera sea la meta que vos te propongas, terminar tu carrera, cambiar de trabajo, tener un mejor sueldo, formar una familia, cualquiera sea, que entiendas que realmente te vas a encontrar con un montón de obstáculos y que vos tenés la sabiduría. Eso es claro, lo vas a poder hacer. Y si no lo podés hacer, no creer que el otro, el grupo como el familiar, Mario, amigos, compañeros, no creer que no te puedan ayudar. Realmente cuando uno tiene por delante una meta, poder contar con el otro, ¿no? A mí me pasa, como ahora estoy estudiando de la iniciatura de negociación, que hay algunos conceptos que por ahí yo no los había visto, y poder contar con los compañeros, decir, che, ¿cómo lo viste? ¿Qué es lo que pensás vos? Tomarlo en ese sentido, ¿no? Tomar a la meta como algo que va a ser, en realidad va a ser el camino de otra meta. Claro, exacto. Yo me recibí hace poco, ahora vuelvo a estudiar, y realmente lo tomo como un paso más, como para salir de esa moción de... La idea siempre es esa, ¿no? Uno continuar, seguir desarrollándose, y no parar en eso, creo que lo importante es eso. ¿Cómo ves en una negociación cuando descubrís o alguien miente, o descubrís que miente, o te da esa impresión? ¿Cómo te sentís? Lamentablemente pasa muy seguido. Es la experiencia que me ha pasado a mí, pasa mucho. Las primeras sensaciones es un poco... Podrís decir angustia, es demasiado sentimental, pero la sensación que está es que cuando vos te parás con alguien y decís, bueno, vamos a hablar de tal tema, vamos a llegar a la conclusión, si vos me venís con algo, que sé que tu objetivo es otro, no el que vos me estás planteando, que el objetivo es perjudicar a la empresa en algún sentido, o generar algún clima, o sea, venir, sentarte, comentarme de un problema, pero en realidad es para generar otro problema, y eso después te dé herramientas para... Eso te pasa muy seguido, la sensación es frustración, pero bueno, la idea es tampoco quedarse con eso. Lo que para mí hay que tratar de evitar siempre es angular la comunicación, esto de, bueno, listo, no hablamos más, no, 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 hay que por ahí ser un poco más cuidadoso, ser un poco más conciso en algunas cosas, pero nunca, para mí el objetivo nunca es terminar la comunicación, sino, bueno, si hay un objetivo lo cambiaremos, pero aquí hay que ir para adelante. En el sentido, para mí es la clave esto, no anular la comunicación. ¿Cómo te gustaría ser descrito que alguien diga, bueno, Gonzalo es de esta forma, después de un trato, después de un trato, después de una negociación, ¿cuál es la imagen que vos querés que la persona se lleve tuya? De cualquier negociación, o sea, con cualquier persona, en cualquier ámbito, me gustaría que, por lo menos dos palabras, una fuera muy en medio, otra es una persona confiable, porque alguien que termine a hablar conmigo me diga, no, ya, hablé con Gonzalo, no sé si llegué a un buen o mal acuerdo, pero es una persona confiable. En primer eso, en primer eso, y segundo práctico. Creo que o práctico. ¿Segundo cómo? ¿Segundo? Es que me recuerda como una persona práctica o flexible, creo que también es parte de una buena negociación en el ser flexible o práctico a la necesidad del otro, ¿no? Creo que son las dos cosas que me gustaría que... ¿Por qué confiable? ¿Por qué confiable? Porque me parece que ya sea cualquiera, sea la decisión que no tome, incluso si es algo que nosotros lo vemos mucho cuando se sanciona, por ejemplo, una persona, y vos le decís a una personalidad, te voy a sancionar por tal motivo, y si después esa sanción no la cumplís, por ejemplo, te voy a decir, te voy a percibir por llegar tarde, un apercibimiento, algo tranquilo, por eso decirlo, y después no lo cumplís, a pesar de que lo estás beneficiando, no estás siendo concreto con lo que dijiste, o sea, lo que dijiste no lo cumpliste, y cuando vas a dar un beneficio, o sea, cuando le vas a decir, che, te voy a reducir la carga horaria, pero te voy a mantener el salario, te estás beneficiando en algún sentido, y tampoco lo cumplís. Pasa esto de que cualquier cosa que después haga, después de eso, no importa porque Gonzalo no va a ser una persona confiante. En cambio, por más que yo te esté dando, desde mi sector de recursos justificado, por el motivo que sea, una sanción, y la cumplo, y después te doy un beneficio y lo cumplo, la persona sabe que abre lo que abre conmigo, o abre lo que abre con el sector de recursos humanos, lo va a ser. Y creo que eso es fundamental, porque creo que eso habla mucho de la persona, pero también habla mucho del sector, en el caso de recursos, o del grupo de... Y de la empresa, ¿no? También de la empresa. Fundamentalmente de la empresa, ¿no? Uno no deja de ser un representante, un apoderado. Exacto. ¿Y por qué querés que te vean flexible? Porque creo que también la flexibilidad implica que... A ver, cualquier negociación yo la veo como una estructura, ¿no? Que tiene cimientos, o la confinabilidad que tuve conmigo hasta recién, es un cimiento de esa estructura. Claro. Pero si lo pongo como un ejemplo práctico, algunas estructuras están hechas, por ejemplo, hace poco hubo una noticia de Chile, donde las estructuras estaban hechas con la flexibilidad suficiente para que soporten terremotos. Tomando eso como alegoría, yo creo que un cimiento es la flexibilidad, ¿por qué? Porque la flexibilidad vos lo ves desde... ¿Con qué objetivo? Tengo que llegar a una meta. A veces vos vas con el típico manual de cómo hacer una buena negociación, y te vas encontrando que los pasos que vos tenés, o de los que realmente, o como los llevas en la práctica, no son exactamente iguales. Y tenés que ir acomodándolos a la realidad, al contexto, al final, que termina definiendo mucho de cómo vos llevas adelante la negociación. Y el contexto, ¿qué puede pasar? Que cuando una negociación es súper rápida, que se traslada en el tiempo, se va adaptando al mismo tiempo al contexto. Te puede pasar que vos, para ponerlo en un caso práctico, un empleado te dice, básicamente, que quiere renunciar, que quiere llegar a un acuerdo con la empresa para irse bien, y van avanzando, y en el mismo momento, dentro de cómo vas avanzando en la negociación, para irse estiendo en algunos días, se abre una posición que a la persona le termine interesando. Entonces, vos te ibas a tener negociación para hablar y te descubrís en el momento que tenés que ir acomodándola para el otro. Y a la misma persona también le atrae la idea. O capaz que no. Pero digo, esto del contexto termina acomodando toda la negociación también. Entonces, creo que es eso. El interés también me recuerda por ser práctico, por ir adaptándome a lo que va presentando el otro, ¿no? El otro, o en la situación, la misma empresa. Te puede pasar mucho cuando uno selecciona personal que vos vas con un perfil junior, ¿no? Alguien te pide un perfil junior y de repente cambia la actuación, o a ver, una entrevista, de persona, una selección no deja de ser una especie de negociación. Y de repente, el supervisor, el gerente, le dice, che, mirá, el perfil junior ya no me sirve, necesito a alguien con más experiencia en el medio o más, tratando de adaptarte y capaz que el mismo perfil presenta aspectos de mejora o de que es más elaborado su CV. Entonces, vas también acomodándote a eso. Entonces, creo que es eso. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Creo que es importantísimo lo que nos compartís, lo que nos decís. Acá del Instituto de Negociación, todos estamos extremadamente agradecidos, te mando un fuerte abrazo y bueno, y viva Messi, viva Leo Messi. Viva Messi, viva Argentina. Y Pablo, quiero aprovechar para agradecerte por esto, la verdad que usted es muy claro y me ha sentido muy como. gracias, gracias. No, y hace falta, hace falta que la gente joven se exprese a ayudar, ayudar el canal nuestro es para eso, para ayudar a la comunidad, formando comunidad, ayudando a que la gente escuche, que vea, que se hable de esto, porque la felicidad no se logra si no hay una buena comunicación entre nosotros, si no hay un dinamismo que nos permita ser más libres y ayudarnos mutuamente, ¿no? Conocido completamente. Claro, un fuerte abrazo, muchas gracias.